Muy buenas a todos amigas y amigos de zonared.com Os habla Raúl Manero y hoy nos toca poner encima de la mesa PlayerUnknown's Battlegrounds El juego desarrollado por Bluehole Studio y que tanto lo ha petado en este año 2017 Incluso llegando a competir con Zelda, con Mario Odyssey, con Horizon Zero Dawn, con Persona 5 Dentro de los GOTYs de este año en la ceremonia de los The Game Awards 2017 Pues bien, coincidiendo con la salida al mercado el pasado 12 de diciembre de la versión de Xbox One Que recordemos que se encuentra dentro del programa Game Preview Que viene a ser el equivalente a Early Access al sistema de Early Access de Steam en PC Pues bien, ya hemos podido estar jugando durante una buena temporada, unos cuantos días a PUBG Y ya tenemos un poquito cuáles son nuestras primeras conclusiones con el juego Sin llegar a ser un análisis, simplemente son unas impresiones Ya que como os contamos, no consideramos que sea apropiado realizar un análisis en estos momentos Ya que el juego final no ha salido al mercado, o sea, tenemos una versión temprana Actualmente es la 0.5 Entonces, partiendo de esa base, nosotros simplemente os vamos a acercar Estas impresiones en las que os contamos un poco nuestras sensaciones Después de unas cuantas horas jugando, unas cuantas partidas Antes de entrar en profundidad, en conocer un poquito con más detalle que nos ofrece el título de Bluehole Studio Este PlayerUnknown's Battlegrounds Lo primero que quiero comentar es que a lo largo del vídeo Vamos a repasar la propuesta en su totalidad Es decir, vamos a mirar desde la faceta jugable Desde un poco eso, cuál es la propuesta que nos ponen encima de la mesa Hasta cómo es la versión que hoy tenemos entre manos Es decir, cómo es ese producto final que nosotros vemos en nuestro televisor Que tenemos en nuestras Xbox One En estos momentos Y que quizá sea el punto que más polémica ha levantado Desde el pasado 12 de diciembre Ya que, digamos que las expectativas de algunos jugadores quizá no se ajustaban Del todo a la realidad Entonces, con esta idea clara Vamos a empezar Entramos a hablar de PUBG Y lo primero que me gustaría destacar Es que estamos delante de un juego Que acaba siendo una fuente única de experiencias Me explico El juego parte de una premisa muy básica Muy clara y muy sencilla Y es que únicamente puede quedar uno Solo puede ganar una persona Entran 100 personas en una isla Y solo sale un jugador victorioso Que es el que se lleva ese ansiado pollo Del que todo el mundo ha hablado delante Pues bien Esa propuesta Digamos que Simplemente Con las distintas opciones jugables que te ofrece el título Que es jugar en solitario Jugar en dúo O jugar en una squad Que está formada por cuatro jugadores Ya cambia totalmente Porque, obviamente Cuando uno va solo Los enfrentamientos que tiene No dejan de ser, normalmente Enfrentamientos uno contra uno Es decir Te encuentras a un jugador Te puedes ir encontrando A más jugadores Sobre todo a medida que se va reduciendo el círculo No me refiero a combates de más jugadores Pero al final no deja de ser un todos contra todos En el cual No hay un gran Componente Estratégico Cuando se reúnen Varios usuarios En un punto Podríamos decirlo así Que obviamente Depende de cada jugador Como quiera afrontar la situación Puede Ser más pillo o menos Pero A medida que vamos incorporando Jugadores a nuestra escuadra Por ejemplo en dúo Ya las alternativas Ya crecen un poco más Para empezar los enfrentamientos Cuando te encuentras a alguien Es muy raro que vaya solo Es decir Puede darse la situación De que su compañero haya muerto Y esté esa persona sola Pero Ya no es lo mismo Ya no te estás disparando con una persona Con la tranquilidad De decir Vale Solo está esa persona No la tengo controlada Sino que a lo mejor El compañero me está dando la vuelta a mí Y a lo mejor Mi compañero le está dando la vuelta a él Y lo está pillando por la espalda Ya entra un poco ese toque Más estratégico Más de juego en equipo Más también de ayudarse De cubrirse en momentos Delicados y demás Y todavía eso se potencia Aún más Cuando entramos en la escuad De cuatro jugadores Y es que allí ya claro Se encuentran dos grupos En un momento tienes ocho personas Pegándose tiros Volvemos a ver La estrategia depende Del gusto del consumidor De que cada uno Decida hacer una apuesta Más seria O más Táctica O prefiera ir A cara de perro A medirse Con el compañero de al lado Y a ver Digamos Quien sobrevive También También esto Afecta un poco A como quieras Jugar la partida Es decir Hay gente La cual disfruta Por ejemplo Lanzándose De buenas a primeras En lugares concorridos Como puede ser Pochinki Como puede ser La prisión Como puede ser El hospital Y ya tratar De sobrevivir Ahí Llevarse Unas kills Y si muere Rápidamente Pues no va a pasar nada Empezamos otra partida Y listo Y hay otras personas Que prefieren Ese componente Más de Superviviente Más de Buscarse la vida Y lanzarse en sitios Con menos gente Con menos enemigos Así de buenas a primeras Pero poco a poco Ir progresando Ir consiguiendo equipo Y llegar Digamos que A las zonas finales Pues medianamente Bien preparados Para salir victoriosos En los enfrentamientos Finales Esto Depende un poco Como digo De como cada uno Quiera tomarse El juego Si busca Esa Esa duración O busca Esa experiencia Más Más completa O si simplemente Pues Busca algo rápido En el cual Pues mira Si logro matar A unos cuantos Y lo consigo Equiparme bien Y tal Rápidamente Pues si que Llego a los compadres Finales de la partida Y si no Pues mala suerte Me voy a otra Esto es solo Un ejemplo De las posibilidades Que ofrece PUBG Porque luego También a la hora De progresar A lo largo de la partida De moverte Por el mapeado Pues también tienes Distintas alternativas Desde Claro Puedes coger un coche O una moto Ir por Medio de la carretera O por el medio Del monte Para llegar rápido A los puntos Puedes jugar Más Con el límite De la De la zona Que todo el rato Te marca Donde debes estar Dentro de donde Debes estar Para permanecer Con vida No puedes ir jugando No puedes ir jugando En ese límite Para ir Enfrentándote A los rezagados O intentar pasar Algo más Desapercibido Por ejemplo En caso de cruzar Puentes Puedes decidir Cruzarlos A nado En vez de cruzar El río Por el propio puente Etcétera Cada uno Puede ir montándose Sus pequeñas estrategias Y eso es lo que Acaba haciendo Que sea todo Muy diferente Además que también Como tienes esa parte De azar Que no sabes En ningún momento Por donde vienen Los enemigos Tan de pronto Puedes encontrarte Con un montón De ellos Como de golpe Tirarte buena parte De la partida Y no intercambiar Una bala Entonces Esa es Una de las partes Esenciales Del juego Lo que yo creo Que de verdad Le da riqueza A la propuesta Y es que nunca sabes Como va a acabar saliendo Esa partida Yo me he hecho partidas Que han durado Más de media hora Y otras que en dos minutos Había acabado Porque era en un mal sitio Que me viniera uno Por la espalda Nada más empezar Con una escopeta Y me matara Un poco esa es La situación Otro aspecto importante Que puede manejar El devenir de las partidas Es el conocimiento El conocimiento Que tiene el jugador Respecto a Cómo funcionan Los menús Del juego De inventario Por ejemplo De cómo se ha habituado El jugador A los controles Que son un poco Más exigentes Que la mayoría De shooters Que tenemos hoy Hoy en día El conocimiento Sobre el terreno Un poco En lugares Donde suele haber Un buen loot De armas Y de equipo Que pese a que No es siempre Igual Sino que es al azar Esto Si que hay zonas Que digamos Que son más propensas A tener Equipo De nivel 3 Por ejemplo Chalecos de nivel 3 Ajos de nivel 3 Tener buenas armas Como puede ser M16 Los francotiradores Etcétera Entonces Un poco Ese conocimiento También hace Que el jugador Sea capaz De equiparse Más rápido De poder estar Listo Para los Digamos Los enfrentamientos Importantes Antes Que el resto Obviamente También pasa Que por ejemplo Con las zonas De luteo Estas de buen nivel Que al final Rápidamente Se van conociendo Entonces Eso hace Que Que el inicio De las partidas En esas zonas Sea más complicado Que si las empiezas En un sitio En medio del mapa Perdido De la mano de Dios Donde hay un par de casitas Y ya está Claro Pero allí te puedes encontrar A lo mejor Que tienes Armas y demás Como que no Entonces Ese es otro papel Importante En el juego Así como también Utilizar los ítems Adecuadamente Equipar Las armas Con los accesorios Pertinentes O que mejor te vayan Etcétera Etcétera Por último Y antes de Pasar A hablar Del apartado técnico De PUBG Me gustaría Comentar Un poco Que es Lo que Lo que lo hace Tan especial Más allá de lo que Hemos dicho Yo creo que El gran acierto De PUBG Viene a ser El hecho Que los jugadores No deben Preocuparse Solo De los enemigos Sino que tienes Que estar pendiente Del entorno En el sentido De que es necesario Estar En la zona Que te limita El rango De actuación Si no quieres morir Y eso Hace Que el jugador Esté Todo el rato Pendiente Esté atento Esté en tensión Esté Consultando el mapa Esté pendiente Del tiempo Que queda Para que avance La zona azul Y no te Y no te coma Lo cual Se suma Al hecho De ir Con mil ojos Pendiente De que no te pille Alguien por la espalda Que esa colina Que pretendes cruzar O esa carretera Que pretendes cruzar No aparezca Un coche Por allí Y te atropelle O te peguen Dos tiros Que en la torre De vigilancia De al fondo No haya alguien Etcétera ¿No? Entonces Juega un poco Con Con lo que son Los problemas Que pone encima La mesa El juego Junto con La paranoia Lo que se pueda llegar A comer la cabeza El jugador ¿No? También es cierto Que hay Hay situaciones Cuando te ves Por los hombres De los diez primeros ¿No? Que te entran ahí Los temblores ¿No? Te tiemblan las manos Ahí con los nervios Y dices Tía que voy a ganar Puedo ganar Puedo ganar ¿No? Entonces Un poco El saber controlar Esa tensión El saber controlar Todo ese Todo ese elemento Hace que Que la experiencia Sea Más satisfactoria Cuando concluye Positivamente Pero también Puede llegar a ser En algún momento Frustrante o negativa Pero Yo creo que al final Es mucho más beneficiosa Que otra cosa Porque incluso En las partidas Que no acabas teniendo Una gran Digamos Interacción Con otros jugadores No te enfrentas A grandes situaciones De peligro Incluso Pueden llegar A dejarte Buenas sensaciones Porque ¿No? Has ido sobreviviendo Has conseguido Ir aguantando Ir avanzando Y progresando En la partida ¿No? Digamos que tienes Esa sensación De progreso Pese a que No hayas tenido Una influencia directa O O algo O no te hayas visto En una situación Realmente Importante Dentro de la partida Llegó Llegó el momento De hablar Del apartado técnico De PUBG Y aquí Tenemos mucho Que decir Para empezar Lo primero Que vamos a remarcar Otra vez Es que estamos Hablando de un juego In preview Lo cual Significa Que el título Sigue en desarrollo Y que hay muchas cosas Que no funcionan Como deberían ser O como serán En la versión final Del juego Luego Quiero remarcar Que en el caso Concreto mío Y de este vídeo Que estáis viendo Es gameplay Sacado de una Xbox normal Es decir Una Xbox One normal No se trata De una versión X Entonces Digamos que los problemas Algunos de ellos Se acentúan más Entonces Voy a repasarlos Un poquito Para que os hagáis una idea Vamos a comentarlos Un poco Para empezar Por ejemplo Tenemos un frame rate Bastante inestable El cual se nota En momentos Bastante concretos Como puede ser Cuando vas en el avión Antes de lanzarte Al lugar Donde quieres Del mapa O cuando apuntas Con la mira Con una arma Especialmente Esto se nota Cuando coges miras De algo De largo alcance Por ejemplo Puede ser una mira por 8 Entonces Esto Digamos que afecta Por ejemplo A la hora de apuntar Con un francotirador Bastante Pero Personalmente El problema Que más me molesta Y el que Más dolores de cabeza Me ha dado Es el cargado De texturas El juego Al inicio de las partidas Suele tardar bastante En cargar las texturas De todo De las casas Y demás Y esto hace Que entres en lugares Por los cuales vas atravesando Paredes y demás Porque todavía no han cargado Entonces no sabes bien Bien donde te metes Y te pueden pasar cosas Como que te quedes atrapado Por unas escaleras Y no te puedas mover En toda la partida De allí Hasta que la zona azul Te come Luego También hay otros aspectos Como que La distancia De dibujado No es muy grande Es decir Cuesta bastante Ver lo que tienes A larga distancia Y tarda en aparecer Luego hay un Puping bastante notorio Luego hay cierto problema Con el anti-aliasing Que hace que Las cosas que quedan Al fondo Queden bastante borrosillas Este tipo de aspectos Que pueden mejorar Todos ellos Son menos notorios En una Xbox One X Tanto yo sé Que ha jugado Y está jugando En una Xbox One X Como otros Amigos y compañeros Han podido probar el juego Y pese a tener Estos problemillas Por ejemplo De cara a textura No lo tienen No son tan notorios Luego hay otros aspectos Como que el juego Crashea bastante Al menos en la Xbox normal Esto es otra cosa En la Xbox no pasa Te echan a las partidas Pero puedes volver Pero en ese rato Por ejemplo Si estabas corriendo Tu muñeco Sigue corriendo para adelante Pues que cuando vuelvas Te hayan pegado dos tiros Porque te has metido En un sitio Que no tocaba Luego Hay tiempos de carga Bastante prolongados Al inicio de las partidas Con la versión normal Pero Digamos que dentro de La fatalidad De todo esto Que comento El juego es jugable O sea El juego es jugable Y una vez que te haces Con los controles Y demás Es divertido Es una propuesta diferente Y yo creo que La verdad Que merece la pena Darle una oportunidad Como digo Si sois poseedores De una Xbox One Y no habíais tenido La posibilidad De jugar a PUBG en PC Os recomiendo Muy mucho Que le deis una oportunidad Al juego de Bluehole Studio No es el mejor juego En estos momentos A nivel técnico Eso está muy claro Pero Es una propuesta Distinta Es un Lugar Donde pasan cosas Cuanto menos Extrañas Y peculiares Y Además Yo creo que Merece la pena Simplemente Por el hecho De acercarse A un título Que ha logrado Convertirse En un Fenómeno mundial A lo largo De todo este 2017 Y que ha reunido Y ha captado La atención De millones Y millones De jugadores En PC Y que tan solo En dos días En Xbox One Consiguió vender Un millón de unidades Yo creo que solo Por eso Merece la pena Darle un tiento A este título Y que además Como he comentado Antes Ha estrenado Recientemente Una nueva actualización La primera En Xbox Y hoy 20 de diciembre Estrena En PC La versión 1.1 Ese juego final Digamos que ya se ha ido En PC Así que nada más Por mi parte Espero que os haya gustado El vídeo Sabéis que Podéis darle like Para ayudarnos A seguir creciendo Y mejorando Y nada Si os ha gustado Podéis también Suscribiros duramente Al canal de Zona Red Y seguirnos Pues en los lugares habituales En ZonaRed.com En Twitter En Facebook En iVox Para el podcast Y eso es todo Por mi parte Un saludo Y hasta el próximo vídeo